No sé quién es usted, no sé qué es lo que quiere, pero si está buscando dinero le advierto que no tengo mucho, pero lo que sí tengo es una serie de habilidades particulares que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como usted. Si dejan ir a mi hija ahora, ese será el final. No los buscaré, no los perseguiré, pero si no lo hacen, los buscaré, los encontraré y los mataré. Buena suerte. Buena suerte.